¡Hola chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Uy! Tengo a alguien atrás ¡Uf! Ese no me había dado cuenta Donde estaba ¡Menos mal! Tengo uno atrás ¡Bien, bien, bien! Como en esta arma mataba bastante ¡Oh! Esto está un poco Rápido, ¿no? Esto está bastante frenético Y me gusta, me gusta A ver, por acá vienen ¡Por acá hay otro! ¡Bien, bien, bien! Tengo uno atrás ¡No! No, y la mira más asquerosa De juego Como un campero Esgraciado animal Pero bueno No pasa nada, no pasa nada ¿Por qué? Ahí está muerto ¡Uf! ¡Qué traco! ¡Wow, wow, wow! Esto está un poquito Rápido, ¿no? La partida Esta arma es la mejor arma del juego Sin duda Para mi gusto Bueno, esta y las piquisi No, es que las piquisi Son para Dos modalidades Muy diferentes Las piquisi es para rushar Y esta es como para Estoy muy rojo Y no quiero jugármela En salir ¡Uf! ¡Como mata! ¡Como mata! ¡Como mata esto! Impresionante Impresionante ¡Oh! Yo me alejo Porque estoy muy rojo Pero muy rojo No, lo siguiente, hombre Como un tomate acá Tomate cherry No me la quiero jugar Porque no sé Si estoy en el respawn De ellos O qué Pero hay un warbird Y esto está muy callado Ah, ya había alguien Me la juego Me la juego ¿Cierto? El que no juega No gana A ver Acá campeo un poquito Jugar estratégico Amigos Cuarenta bajas Con la RX Hold Puncher ¡Uf! Cuéla, amigo Cuéla Buena, buena, buena ¡Uy! Ahí hay uno Compañero Ahí hay uno Mi compañero murió Porque ahí había uno Bien, bien, bien Estoy Ah, lo sabía Lo sabía Pero bueno Coxilla Me mató Bastante bien Bien, bien, bien Me ha jugado Coxilla Vamos 14, 13 Uf, ahí Estuvimos un poquito Visco Un poquito No Pero Pero como Si Le apunte a la cabeza Hombre Maldita sea Ay, me mató El de rifle Ahí estuvo Ese rifle Me la está Jodiendo un poquito Y ese Y ese también Pero es que yo no sé Estos respostan Un poco raros ¿No? No, no Vete, vete, vete Ese tenía escopeta A ver Ya jugamos Bien Como estamos jugando Ahorita Porque Esto no puede ser O si puede ser Una doble Bastante rica Uf Yo me largo Yo me largo Ese es el halcón A ver ¿Quién más viene? Tengo uno abajo Si lo sé Lo voy por el radar Uf Que cabecita Más rica ¿No? Buena Compañero Uf Yo acá me pongo A cargar ¿Por qué? Uf Y acá Vienen todos Yo no me la quiero jugar Porque quiero vivir Claramente Tengo uno atrás ¿Qué? Un sanguinario ¿Dónde están? Yo subo el rango Hago de todo Pero no veo Dónde están Uy Qué susto Ahí está Ahí está mi compañero Acá hay uno Acá hay uno Bien muerto Vamos Tengo el dron Ya Y Falta nada Para él Uf Qué susto Compañero Allá hay alguien Falta nada Para el dron Acá hay alguien Ahí viene alguien Lo sé Estoy campeando Como una rata Esa bandija Están 50 Es que 50 No es nada A ver Estoy un poco callado Uf A granada Viene el dron El dron Compañero Sal El compañero No salió Y no me la quiero jugar Obviamente Que Me muero Si me mata el dron Es que ya se acaba esto Oh Me quería esperar Ay no Y se acabó la partida Justo cuando ya Me sacaba Todas las rachas Y no alcancé a tirar El UAO Pero bueno No pasa nada De hecho Ah Fue mi compañero El que se la hizo Yo quiero Esa arma La inferno Muy buena baja Canix Y bueno Quedamos 23-7 Nada mal Para esta partidita Que estoy un poquito frenética Aunque el de las El de las Sniper me mató Bastantes veces Entonces Like for it Si les ha gustado este video Y Pasamos Pasamos de nivel Y todo Entonces Like for it Si les ha gustado Estos lives Que están haciendo Y hasta la próxima amigos Adiós Gracias